Así es, muchísimas gracias por el contacto. De inmediato escuchamos al Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, quien realiza anuncios referentes a este 16 de septiembre. Todos esos puntos van a converger en una concentración que se va a producir en la Avenida Libertador. Repito, esta va a ser la anticumbre, esta va a ser la cumbre del pueblo en respuesta a este derroche fastuoso y en reclamo a que se establezcan con claridad las condiciones para el 20%. Este pueblo lo que pide es votar. Mañana vamos a tener una nueva demostración de disciplina ciudadana, de movilización contundente, sí, pero pacífica, extremadamente pacífica, de resistencia activa no violenta. Eso es lo que vamos a hacer porque este pueblo lo que quiere es votar. ¿Qué estamos demandando? Cuatro cosas muy sencillas. En primer lugar, que el 20% sea nacional, tal como lo establece el artículo 72 constitucional. En segundo lugar, que la cantidad de máquinas que se establezcan para la recolecta de las manifestaciones de voluntad sean las suficientes para atender a todo el registro electoral porque todo el registro electoral es el universo convocado para esta consulta. En tercer lugar, que la ubicación de esas máquinas se corresponda con la densidad electoral y la densidad poblacional. Que no se repita la vergüenza del 1% donde el Consejo Nacional Electoral puso máquinas donde no había gente y dejó a la gente sin máquinas. Y finalmente, el tema de la fecha. Mira, no es un capricho. Venezuela está en medio de una profunda crisis de ingobernabilidad. Lo que ocurrió en Villarrosa, lo que hizo fue mostrar al país la profunda crisis de ingobernabilidad que existe en este país frente a una situación como esta. Lo lógico, lo procedente, no en función del interés electoral de la oposición, sino en función de la salud del país, es acelerar la construcción de la solución electoral a este drama. Eso es lo que está planteado. Por eso estamos exigiendo también que en materia de fecha esta sea lo antes posible. En finales de septiembre o a principios de octubre. Eso es lo que estamos demandando. Esas son nuestras cuatro solicitudes. Como ustedes pueden ver, no son solicitudes de la oposición. Es lo que plantea el sentido común y lo que establece la Constitución Nacional. Demandando esto y protestando el derroche faraónico de la cumbre propagandística de Nueva Esparta, se va a realizar entonces mañana esta actividad que, como ya ustedes han escuchado, es para nosotros la cumbre del pueblo. Es la anticumbre democrática frente a esta situación. No gusta además recordar aquello que dijo un célebre personaje hoy fallecido, de que los gobiernos andan de cumbre en cumbre, mientras los pueblos andan de abismo en abismo. Bueno, mejor demostración de ello imposible. Esta es la información que queremos compartir con ustedes hoy al mediodía. Gracias.